Buenos días, estás en Talavera, no se entera, Tilarica Dinamitera, contigo para pasar esta media horita del día viernes. Talavera, no se entera, Tilarica Dinamitera, contigo para pasar esta en Talavera, no se entera, Tilarica Dinamitera, contigo para pasar esta en Talavera, no se entera, Tilarica Dinamitera, contigo para pasar esta en Talavera, no se entera, Tilarica Dinamitera, contigo para pasar esta en Talavera, no se entera, Tilarica Dinamitera, contigo para pasar esta en Talavera, no se entera, Tilarica Dinamitera, contigo para pasar Otro proceso que ha disparado en engaño Elegir ahora a mi dueño Cada cuatro corruptos años Me sabía poco 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 A mi la revolución También me sabía poco No salimos, lo que teníamos que salir a la calle A conseguir lo que es nuestro Bueno, pues ya Ya sabéis, vamos a pasar media horita Está el El chat abierto Podéis comunicar por ahí También está Como siempre Facebook Y ahora mismo voy a abrir Twitter Que no lo había abierto todavía Pero lo voy a hacer ahora mismo Pero eso Lo voy a hacer enseguidita O sea que Ahora cuando Ahora cuando Os parezca Si queréis Pues Os ponéis en contacto Ya sabéis que tenemos un teléfono Para que contactéis con nosotros Y nos contéis lo que queréis Que se sepa por aquí Por Talavera Nos entera Y yo lo digo Y si queréis Entrar de propia voz Pues me mandáis Una puñita por MP3 Y también os la pongo No hay ningún problema Esto es una Una Media horita de radio Totalmente libre Y aquí No me pongo jamás Ni red Ni bozal Por lo tanto Vosotros también estáis admitidos Todos aquellos Que Entren con respeto Claro Sabiendo Revolucionarios Todo lo que queráis Pero sabiendo siempre Que Tu libertad termina Donde empieza La de los demás Y bueno Vamos a poner Una cosa Que me ha parecido Vamos Me están pareciendo Todo lo que están haciendo Denigrante Pero es que Cada vez es más No nos dejan salir Ya ni a manifestarnos Salir a la calle A una manifestación pacífica Ya es un delito Que está yendo La gente a la cárcel Y otra persona más Que va a ir A pasar un par de meses A prisión Por Por estar manifestándose Libremente Igual que el compañero Ismael Que también Está ya Allí Miguel e Ismael Son víctimas De la represión Del Estado Que pretende Acallar Y criminalizar Las protestas Ciudadanas En esta ocasión Se han servido Uno de los mayores Actos de violencia Y lo han hecho así Ellos sí que son violentos La privación De libertad Además Muchos son Los intentos De este Estado En convertir A Miguel Y Ismael En unos criminales De cada opinión Pública Manipulando Las pruebas Con las que Se les acusa Y ofreciendo Una versión policial Basada En mentiras Muy de la policía No está Desde la Asamblea Popular De Calamachel Continuamos Continuamos Con nuestro apoyo A Miguel E Ismael Por esta razón Bajo el hasta Dos meses presos Hoy 22 de mayo Lanzamos un nuevo vídeo En el que han participado Familiares Amistades De Miguel Para demostrar Su verdadera imagen Y no La ofrecida Por la mayoría De los medios De comunicación Y exigir Su supuesta Y exigir Perdón Supuesta En libertad Pues voy a poner También El El vídeo Para que se escuchen A las personas Familiares Y allegados Hablando De Miguel Que le quieren Enchironar Sin haber hecho nada Sino simplemente Salir a la calle Y Decir a la gente Que estaba harto De estar en paro Que estaba harto De no tener Una sanidad buena Y que estaba harto De tantas y tantas cosas Que están pasando En este país Que además Nunca ha sido democrático Pero ahora Lo es mucho menos Que ya nos quieren Privar hasta del derecho A manifestarnos Bueno pues Sigues en Talavera No se entera Pilarita Dime a la mitera Contigo Pasando esta media horita Voy a poner El vídeo Que La familia Y amigos Han grabado Para defender A Miguel Porque Solo estaba En la calle Manifestándose Pacíficamente Soy la madre de Miguel Aquel día Aquel día que fuimos A la manifestación Fuimos todos juntos Para defender Los derechos De todo el mundo Yo estoy en el paro Igual que Miguel Es un chico Con inquietudes Que simplemente Protecta Como hace todo el mundo Por las injusticias Los desahucios La educación La sanidad Y simplemente Lo que hizo Es ir allí Le detuvieron Una hora Después de acabar La manifestación Mi hijo No tiene Ni antecedentes Penales Ni tan siquiera Pertenece A ninguna agrupación Ni partido Ni nada Simplemente Se mueve Por una condición De que quiere El bien Para todos Yo soy Carlos El padre De Miguel Él no es violento Nunca ha tenido Una pelea Todo Lo que se Le imputa Es mentira La policía Que le Le inculpa Sin pruebas Llevo 43 años Trabajando He contribuido A esta sociedad Como el que más Y esta sociedad Me paga Encarcelando A mi hijo En prisión Ya lo he dicho Sin pruebas Concluyentes Teniendo él Que probar Su inocencia Cuando Cuando son ellos Los que tienen que Probar su culpabilidad Me siento Escupido Escupido Por esta Por esta Sociedad Somos los tíos De Miguel Es un buen chico Lleva Un mes y medio En En prisión Fue detenido Cuando Iba Regresaba A su casa De la manifestación A las 10 de la noche Junto con otros Compañeros Y Yo creo que La policía Está equivocada Por lo que se le atribuye Porque es incapaz De hacer De lo que le acusan Soy tía de Miguel Es mi sobrino Es súper cariñoso Quiere a todo el mundo Es incapaz De hacer Lo que le acusan Y por favor Que se fijen bien En las pruebas Que mi sobrino No es capaz De hacer Lo que le dicen Yo soy Arancha La hermana de Miguel Podría contar Muchas cosas de él Pero bueno Creo que un rasgo Que le define mucho Es que es un chico Muy sociable Que allá donde va Pues conoce gente Tiene donde gente Es la típica persona Que por la calle Pues va saludando A todo el mundo Y bueno Pues es una persona Que allá donde pasa Deja huella Para bien Doy las gracias Doy las gracias A todo el mundo Por el apoyo Que nos ha prestado Y que pidamos Entre todos La libertad Para todos los detenidos Y los que son acusados Pido la libertad Para Miguel Y para todos los detenidos Y me solidarizo Con toda la gente Que como nosotros Hayan pasado Por esta situación O vayan a pasarla Que ojalá Nadie la pase Nadie pase lo que estamos pasando nosotros Le pido al juez Que por favor Suelten Y saquen de la cárcel A mi sobrino Pido por favor Y bueno Sin favor Pido Que le pongan En libertad Cuanto antes Y yo estoy deseando Que le quiten ya La prisión preventiva Porque donde debe estar Es en la calle Y que te esperamos pronto En casa Miguel Libertad para los presos Absolución Detenidos 22 años Os esperamos Bueno pues ya veis ahí Del 22 de marzo Del 11 me parece que fue Y de un chico Sin tener Antecedentes penales A la cárcel Y un montón más Solamente por manifestarse Y pruebas Concluyentes De otras muchas cosas Mucho más duras Mucho más fuertes Y siguen en libertad Y me voy a referir A un alto cargo Está de momento Imputado en un montón de cosas Ya sabéis que me dedico A los dangarín Sí Y estar en la calle Este señor Que todavía No ha hecho nada No tiene antecedentes penales Y es por muchísimo menos En Chirona Hombre Esto que es Esto es democracia No No lo ha sido nunca Y tampoco lo es Eso es lo que tenemos Este es un país Que solamente viven Los cuatro mangantes De empresarios chorizos Que nos quieren sacar la sangre Los políticos Y la gente corrupta Es los únicos que pueden vivir Aquí no vive nadie Los trabajadores no podemos vivir Nos estáis matando poco a poco Esto es una información De Mario Valverde A pocos días De las elecciones Al Parlamento Europeo Conviene recordar Las fechas Entre finales de agosto Y comienzos de septiembre De 2011 Donde los partidos mayoritarios Ya por aquel entonces PP y PSOE Con el apoyo De UPN Procedieron De madrugada Sin referéndum Y dando la espalda A la ciudadanía A la reforma Del artículo 135 De la Constitución Con el objeto De introducir El principio De estabilidad Presupuestaria La limitación Del déficit Público Y de la capacidad De endeudamiento De las distintas Administraciones Públicas Es decir La prioridad Absoluta Del pago De la deuda Y sus intereses Frente a cualquier Otro tipo De gasto Social Que el Estado Pretenda realizar O sea Que aquí hay que pagar Si o si lo que ellos Han desperdiciado Por todos los lados Aunque no comamos Aunque no tengamos sanidad Aunque no cobre nadie Pago Los diputados Gaspar Llamazares De I.U. Y Núria Buenaventura Por iniciativa Recurrieron Recurrieron Al Tribunal Constitucional Denunciando Que era Inconstitucional Totalmente El Tribunal Rechazó El recurso Avalando La tesis Esgrimida Por PP Y PSOE Para llevar a cabo La reforma express Poco después De que Los principales Partidos Políticos Robaran Y vendieran A todos Los trabajadores El Partido Popular Ganaba las elecciones Con mayoría Absoluta Desde entonces Estos son Algunos Datos De la gestión Del gobierno Con el Beneflácito De los otros Partidos Y como no Del PSOE Desde el inicio De la crisis Que nos han montado Ellos Se han producido Más de 500.000 Ejecuciones Hipotecarias En 2013 Se produjeron 184 Desahucios Al día Recortes Y privatizaciones En sanidad Educación Y servicios Sociales 100.000 millones De dinero Público Para rescate De la banca Que tocamos Algo así De más De 2.000 euros Por Trabajador Que somos Los que pagamos Todo Los que Estamos con Una nómina O con una Pero que nos Tienen controlados Ellos son los que Que no pagan Nada Con la reforma Laboral Que se rebajó Hasta 760 Euros Y si eran Indefinidos Pues Menos Cobraban Todavía 4 de cada 10 parados No recibían Ninguna prestación Ni suicidio La tasa De paro Se sitúa Alrededor Todavía A estas alturas Del 26% Cerca de los 6 millones De parados La ley De seguridad Ciudadana Que limelosmita Los derechos De los ciudadanos A protestar Casi 3 millones De niños Que viven En riesgo De pobreza En este país Que se llama España Y el 30% De la población Española Que va camino De la exclusión Social Y Pues eso Que está en juego El futuro De todos Y esto cada vez Va a peor Por lo tanto Lucha Por unas pensiones Dignas Para todos Y porque Se reparta El trabajo Y todos Tengamos Una Renta Básica Y digna Solidaridad Apoyo Mutuo Acción Directa Autogestión Es lo único Que necesitamos No necesitamos Que nadie Nos gobierne Sabemos Gobernarnos Eso Pino Estás en Talavera No se entera Pilarica Dinamitera Contigo Pasando Media horita Del viernes Y Viendo Que Ahora estamos Estamos todos Afanados Entre el fútbol Y las elecciones El fútbol Sobre todo No sé Vosotros Pero a mí me parece Una sin razón Total Un país Casi en quiebra Porque aunque digan Que vamos bien Casi en quiebra ¿Cómo saca la gente Dinero para irse A ver un partido De fútbol Cuando lo puede ver En su casa O en el bar Con los amigos No puedo entenderlo Y hablando de Castilla-La Mancha Comisiones Obreras Denuncia Que la concesión A la empresa Innovación Y Desarrollo Local SL Idel De un millón De euros Para la evaluación Del nivel De empleabilidad De los demandantes De empleo De Castilla-La Mancha Reza el contrato Publicado este miércoles En el diario Oficial De la comunidad De la comunidad Autónoma Y dice Comisiones Esconde con esa Denominación Rimbombante El objetivo De maquillar Los datos Del paro Registrados En nuestra región Ha indicado Ha indicado Este responsable Del sindicato Que en este caso Es esta Lola Santillana El esperpento De esta nueva Vuelta de tuerca Neoliberal De la presidenta De Castilla-La Mancha Según Santillana En vez de destinar A ayudar A los parados Y a la lucha Contra el paro Se dedica Exclusivamente A combatir Las cifras de paro Todo esto Entrecomillado Como Atinada Y sinceramente Indicó recientemente Una diputada Del PP Que era aprobado En el proceso De evaluación Ya que los empleados De IDEL No se sabe cuántos Ni en qué condiciones Contra Contra actuales Salariales Y laborales En cuenta Decidirán Desde un Call Center Qué desempleados Castellano-Manchego Seguirán En la estadística Del paro Registrado Y cuáles Serán borrados Añade la sindicalista Alguien Se va a poner Las botas Con el millón Del maquillaje Antes de que Cospedal Regalara El millón De euros A iniciativas Y desarrollo Local SL En un proceso Turbio Que ha sido Recurrido Por al menos Otra de las Empresas que optaron A esta Bicoca Y el resto Regalado a los Empresarios Dedicados a la Caza de Subvenciones Matiza Santillana Despidió A 176 Personas Que se ocupaban De atender A los parados En Castilla La Mancha Trabajadores Trabajadores Que conocían En profundidad La problemática De los desempleados Con esa cantidad Se podría haber mantenido A la mitad De la plantilla Puesta de patitas A la calle Por la también Secretaria General Del PP En este sentido La portavoz De empleo Del PSOE En las cortes Manchegas Milagros Tolón Ha criticado En declaraciones Al Plural Punto Con El acto Electoral Protagonizado El martes Por la ministra De Trabajo Fátima Báñez Y María Dolores De Cospedal Del que Ha dicho Que fue Un fraude Para los 306.000 Parados Y más De 97 Familias De la región Que tienen Todos sus Miembros Desempleados Por lo que Vinieron A lanzar Eslóganes Triunfalistas Pero no Anunciaron Ni una sola Propuesta De empleo En una Comunidad Autónoma En la que Además De esas Cifras Del paro Más del 30% De la población Está en Riesgo Eminente De exclusión Social Para Tolón La referencia Que hicieron Báñez Y Cospedal En relación Al plan De empleo Juvenil Procedente De los fondos Europeos Es otra Mentira Más De las Que ya Nos Tienen Acostumbradas Cospedal Para Seguidamente Concretar Ni España Ni a Castilla La Mancha Ha llegado Un céntimo De euro Al contrario Lo que Ha pasado En este Periodo De tiempo En estos Últimos 12 meses Es que 18.000 Jóvenes De la región Han tenido Que emigrar Para buscarse La vida Seiscientas Sesenta y seis En realidad Desde que gobierna La señora Cospedal Sesenta y seis mil En realidad ¿Eh? Y Y todo esto Es una información Del plural Y yo comento Y comisiones Se entera Ahora A la hora Que estamos En las elecciones Ya A un paso Mañana Ya Día de Reflexión La señora Tolón Del PSOE También Se entera Justamente Ahora En estas fechas Cuando están En elecciones Me parece También Que es una Manera Torticera Porque Que son Unos Teorizos Ya lo Sabíamos Que iban A hacer Todo lo Posible Por Por ganar Ya lo Sabemos Pero es que Los otros Comisiones Y La señora Tolón Del PSOE También Podían haberlo Hacho Antes Es que Tienen Coger También Tajadita Que Les viene Bien Bueno Pues nada La información Es esta No me la invento Es del plural Y aquí La pongo Crispación Política Cuando Los comunicadores Del PP Instaban A Zapatero A no salir Del despacho Y cuidar Su armario Su armario Gótico Entonces No lo era Bueno Pues este Es un artículo De ese colado Del plural Tras Los primeros Y frustrados Intentos Por parte De periodistas De la órbita Del PP Por vincular El asesinato De Isabel Carrasco Y un crimen En el seno Del partido Con un ambiente De animadversión Política Ahora Los esfuerzos Pasan Por la criminalización De las redes Sociales La advertencia Del ministro De interior Fernández Díaz Se ha cumplido Con la detención De un valenciano Todos lo sabéis Porque está en las redes De 19 años Acusado Del delito De apología Del asesinato En las redes Sociales El joven Ya está en libertad Con cargos Y debe comparecer Una vez a la semana En el Juntado De Sueca En Valencia Más Que un Candado A las redes Sociales De nuevo Parece Que nos encontramos Ante la clásica Y ya Más que vista Ley del embudo Porque a la hora De hablar De crispas Exenciones Desde la sede Del PP Pueden dar lecciones Sobre todo De cómo salir Indemne Cuando Están recordando El plural Sobre los Ataques A Pilar Manjón Pero No hay más Antecedentes Preocupantes Y muy recientes En plena ofensiva Para retomar el poder En la pasada Legislatura El imperativo Tertuliano Miguel Ángel Rodríguez Es diputado Y es portavoz Del gobierno De ACNAD Y imputado Por conducir Borracho Borracho Sí Aunque estén Todos los medios De comunicación Porque claro Estos salen De la política Siguen en ella Pero además Se buscan Trabajitos Pues eso Recomendaba Desde su blog A Zapatero Que no saliera Del despacho Y se quedara Cuidando su armario Gótico Una alusión Poco elegante A sus hijas Para que las vigilara Entonces Había una auténtica Campaña Denigratoria Contra las niñas Las amenazas Eran indirectas Porque se atribuían A la gente En general Pero el mensaje A Zapatero Era explícito No provoques Y dile a tu gente Que se quede sentadita En el coche Oficial Disfrutando De sus prebendas Mientras puedan No salgas Del despacho Z Has engañado Demasiada gente ¿Cómo puedes pedir Que estén calmados? El texto de Rodríguez Escandaliza sin duda Al actual ministro Del interior Que no tiene desperdicio Anda con los puños cerrados Y los dientes apretados Z Y no los de la derecha Precisamente Tu gente Gobernante Incapaz Tu gente Y más aún La advertencia Era de por vida No salgas De la Moncloa Z Ni siquiera Cuando dimitas O cuando te echen Las urnas Vas a poder salir A la calle Porque se puede Gobernar mal Pero de lo que no se puede Es engañar Tan descaradamente A todo el mundo No fueron Solo los tertulianos Del PP Los que lanzaron Todo este tipo De discursos Esteban González Pond Actual número 2 De la candidatura De su partido A las elecciones europeas Se recreaba En la revolución De Egipto Con un ejemplo Para la España En la que gobernaba Zapatero Los populares Entonces No tenían inconveniente Tampoco En caldear el ambiente Acusando En la que gobernando Limpio Que falta Les hace Porque tienen Mucha mugre Y después Dejen a los ciudadanos Que nos expresemos Libremente En las redes Y cuando se cometa Una atropelía Pero una atropelía De verdad No decir aquí esto O salir a la calle Pacíficamente A protestar No nos toquen Las narices Por favor No nos toquen Las narices Que estamos Hartos Efectivamente Hay muchísimos Trabajadores Que estamos Hasta los huevarios Bueno Pues se ha terminado La media horita He hablado Con vosotros Algún ratillo Por aquí Por Por el teléfono Y ya Pues nada Despedirme Hasta que el destino Lo quiera así De momento Hasta que pasen Las elecciones Porque Mañana es día De reflexión Reflexionar Y votar Con B Mucho Contentos Vota 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 Y si puedes Vótalos Y no digo nada más Hasta la próxima Salud Dignidad Y reparto Del trabajo Y también De la riqueza Un día cualquiera No sabes Qué hora es Te acuestas A mi lado Sin saber Por qué Las calles Mojadas Te han visto Crecer No hamburgas Sin saber No 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 Gracias por ver el video.